Muy buenas compañeros, estamos en un nuevo vídeo que os traigo los productos que voy a utilizar para la cría en 2018. Os he ordenado por las comidas y aquí los suplementos. Empezamos por la mixtura de canarios, que la compro a granel. Siempre me ha ido muy bien con esta y no creo que la cambie. Como vais tiene un exceso de navina y esta la rebajo yo con alpiste limpio. Tenemos también la mixtura de los jilgueros, que es especial para ellos, no tiene navina, pero tiene un poco de negrillo. Tengo aquí alpiste limpio para rebajar la mixtura de los canarios y para los canarios machos, para que no se pongan muy gordos. Aquí tengo la pasta de cría, que no hay mucha. He probado durante este año la pasta seca y la pasta húmeda. Tengo que decir que la pasta húmeda es mucho mejor para que las madres embuchen, pero la pasta seca es bastante más cómoda para durante la época de muda y de otoño. Es mucho mejor para más cómoda, vamos, por así decirlo. Que llenas, le llenas el pastero y ya lo tienes hecho. También tenemos aquí el gris. Esta es la marca que yo uso, me ha ido siempre bastante bien. Tiene carbón. Y esto es un aporte fundamental de calcio que siempre tienen que tenerlo. Este es el que yo uso. Luego aquí tengo algunas semillas que son para enriquecerle. Por ejemplo, la perilla blanca, las pipas, cañamón, negrillo y la lechuga. Estas semillas se las voy añadiendo cuando llega la época de preparación. Se le van añadiendo en el pienso poco a poco para subirle el porcentaje de proteínas y así que entren en celo. Lo último que nos queda de alimento es esta pasta de embuchar, que es la que he usado yo este año. Aquí la veis. Es de silvestre, pero me ha ido bastante bien para la cría de canarios. Con su jeringa y el embuchador. Aquí tengo choque vitamínico. Que aquí podéis poner el vídeo en pausa y ver las vitaminas que trae. Este lo uso yo para encelar. Y la verdad que me ha ido bastante bien con esta marca, por así decirlo. El calcio con ilapén. Que lo debéis tener todos prácticamente. Aquí también os dejo para que lo pongáis en pausa y veáis lo que contiene. El tabernis pomada, que si me seguís de vídeos anteriores se lo tuve que usar con la jilguera. Y la verdad que es una maravilla para quitarle las escamas. Eso es lo que contiene. Tabernis sulfa, que es para el cocidio. Que lo tuve que usar cuando el jilguero estaba con diarrea. La verdad que funciona bastante bien. Esto es lo que contiene. Perdón, ahí. El Necton, que es un encelador, pero este año no lo voy a utilizar. Como veis me queda poco. El Necton E, hay que combinarlo con el Necton S y va al agua, pero son polvo y hay que disolverlo. Pero este año no creo que lo use porque, la verdad, con este choque vitamínico me ha ido mucho mejor. Pues bueno, compañeros. Estos son los productos que, que, ah, bueno, perdón. El, 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 es de los insecticidas. Esta es la marca que uso yo. Es en spray y va bastante bien. No he tenido piojillos desde que lo uso. Y ahora sí, estos son todos los productos que tengo yo para la cría de los canarios y los jilgueros. No lo he comprado todo de golpe, lo he comprado durante tres años. Esta es mi segundo, bueno, esta va a ser mi segundo, mi segunda cría. La 2018. Pero tengo tres años ya de cría porque el primer año que lo empecé a hacer con jilgueros no lo grabé. Así que nada, estos son los que voy a utilizar yo en 2018. Si os ha gustado, dale like y suscribiros.